Equipo, equipo, aquí yo que los estoy reteniendo, los estoy reteniendo R, yo que mantengan los ahí, sacrificen mientras que nosotros nos posicionamos Si esto está con aire, comieron y esto está retrocedido a mi mamá, coba ¿Estoy saliendo? ¿Estoy saliendo? Yo que retirada, yo que sal, capital, que sale a la izquierda Si, 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 yo estoy izquierda, yo estoy izquierda Mira señor, aquí hace 3, hace 3 Va con el objetivo, va con el objetivo Si, estamos cubriendo la retirada del ICF R, R Vale, yo lo cubro Antes de ver cómo termina este rescate, veamos cómo fue que terminé en esta situación La misión principal del equipo era capturar estas 3 zonas En la zona verde y en la zona celeste, iban a estar los compuestos químicos que iban a hacer reacción para desactivar la bomba Y en la zona naranja, teníamos que encontrar el código numérico para cumplir esta misión La escuadra con la que yo estaba avanzando, teníamos la misión de tomar el punto verde Mientras nosotros avanzábamos por un terreno bastante complicado Los compañeros que iban por el punto naranja también estaban teniendo varias dificultades Pero bueno, había que seguir avanzando El equipo defensor tenía ganadas dos posiciones de más altura Y presiento que vamos a caer en una emboscada Pero ya en este punto no importaba eso Nuestros compañeros ya habían tomado el punto naranja y el punto celeste Y el equipo que iba por punto celeste ya se estaba dirigiendo hacia el punto verde que era nuestro objetivo Así que nuestro papel ahora cambia y somos la distracción Estamos en fuego cruzado con dos operadores ¡Viva! 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 ¡ acá me eliminan por la espalda así que efectivamente caímos en una emboscada pero nada hay que volver revivir para buscar a quienes estaban eliminando logré quitarles una de las posiciones de altura y seguíamos haciendo nuestro trabajo de distraer mientras nos confirmaban que el objetivo ya lo teníamos en nuestro poder equipo equipo aquí yo que los estoy reteniendo los estoy reteniendo sí 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 yo estoy izquierda yo estoy izquierda va con el objetivo, va con el objetivo sí estamos cubriendo la retirada del ICF RR baje yo lo cubro trapo rojo tengo verde no se ve por eso es rojo lucho necesito que baje la base para poder desactivar la bomba vaya retrocediendo vaya retrocediendo por la falda encima mientras nosotros le cubrimos ya tiene un anillo de seguridad y hace dos clips detrás ya teníamos todo para poder desactivar la bomba y solo quedaba replegarnos hacia la zona naranja para cumplir el objetivo estaba a punto de salir victorioso de esta situación pero... si me eliminaron y aunque el rescate no tuvo éxito es hora de revivir y terminar de cumplir esta misión después de poner los compuestos químicos e ingresar el código la bomba tiene un tiempo para lograr la desactivación completa así que teníamos que sostener esa posición hasta completar el proceso efectivamente al frente hay uno empezamos ganando terreno pero... a medida que pasaba el tiempo íbamos replegándonos hacia base para fortificarla ¡Vuelo, vuelo! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a la victoria. ¡Sei! ¡Sei! ¡Uno! 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 ¡Gracias!